Un tema hecho nada más y nada menos en computadora Se llama ¿Cómo tolura a Dios? Vamos a bailar BGX Y el Diablo De Toluca Vamos a bailar Porque ya se acabaron las tiendas con mi amperas Ya se acabaron la medusa Ahora sigue el tema ¿Cómo tolura a Dios? Ahí va Y saca a bailar Romo de Luna de Dios Chicago DGX Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Para las artistas Para el Capulín Para el Chocorron El Congo Para el mi compadre El Don Brises Vicky El Cerro Tien San Felópolis La Conentic ¿Cómo tolura a Dios? Para República Soledad TV Para las cámaras del sabor Porque Puebla Porque Puebla es suya Hoy en el tiempo de Toluca Para el pájaro Y el sabor Fabi Para el negro Para el negro Y el chuchín Para la jera Ajá Salud Salud Para el segundo sentadio El orgullo del pueblo sentadio Puebla Para Jackie Jackie Romero Alejandro Ortega Y ahora Van con el diablo De Toluca Vamos a bailar Desde Chicago De Texas ¿Quién toca? ¿Quién toca? Salud Para Coco Frutos Para Benito Chino La plaquilla Cali Rumba Barrio de San Antonio El Bruto es el Coco Benito El Chucho y la flaquilla Cali Rumba ¡Ah! Persona que la fama Soledad TV ¡Ah! Soledad los activos TV ¡Ahí va! ¡Van a la cumbia! Y se regresan los tocadas Y nos desvelan las balachicles De parte de los varillas Antonio Bueno, parte de los varillas ¡Ay, güey! Varillas Esa noche DJ Exes ¡Ah! Para Freti TV Por el día Salido de Guerra Y la fama sonrera Para Linke Sejas Con la voz del diablo Para Linke Sejas Y a vos acompaña Linke Sejas ¡Ahí va! ¡Vamos a bailar! Y desde la ciudad de los vientos Desde Chico Para Super Manuel Sacula Sacula, Charlie, Iván Para Peque, Lucy Para Boni El Chibi, Zorra Para Chisti Del Rubio Palmo Boncito La doble S Van a Demo Boxman ¡Ah! ¡Vamos a bailar! Dice Calomosis Diablo para Para La Flaquita Seacatelco El Piloso De Gisitla Paloso Y Chobor Pérez Todos los dudas de la libertad Amor Timbalero Paloso Paloso y Pedro Amor, Amor, Amor ¡Ajá! Esta noche para Memo Vix ¿Cómo le gustan Las taca-taca-taca-taca De las maletas? En esta noche Queremos ahora Y si nos acompaña Para De Garnan Por supuesto ¡Suscríbete al canal!